Muy fuerte suena mi tambor Tan suave suena, tan suave suena Que el león se durmió Muy fuerte suena mi tambor Muy fuerte suena mi tambor Tan fuerte suena, tan fuerte suena Que el león se despertó Muy fuerte suena mi tambor Muy fuerte suena mi tambor Tan suave suena, tan suave suena Que el león se durmió Tan suave suena Tan suave suena Tan suave suena Tan suave suena